Bueno Adri, mira, estos también son unos pantalones negros para ella, otra blusa, yo ya tengo todo como organizadito, ¿no? Otra blusa, esta blusa, esta camiseta, esta chaqueta que es una chaqueta de jean. Esta otra blusa que es de manga larga, todo va lavado con doble rince de agua y de soflán y todo, ¿vale? Otra blusa, otra falda, una chaqueta amarilla, un pantalón así como de jean. Y todo lo estoy colocando así como en, como en, como en una esquina, ¿ok? Todo lo estoy poniendo así como, oh, shit. Una faldita, es una faldita de rayitas, ¿ok? Otro pantalón, que es un pantalón muy lindo, un color más hermoso, está, mejor dicho, como nuevo, está como nuevo, mira. Otro pantalón. 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 Otro pantalón.